En el mundo Marvel ha habido grandes esculturas que han dejado una huella para conocer más de ellas Teniendo grandes guerreros, enemigos y sobre todo gobernantes con habilidades majestuosas Tachala es uno de esos héroes que con el poder de la Pantera marca un legado asombroso como gobernante Y es reconocido como la Pantera Negra Ahora están en Wakanda Thanos no obtendrá más que sangre y polvo Es por eso que traigo la tecnología de Tachala Muestro como Pantera Negra que ha tenido grandes momentos como héroe de Marvel Anteriormente hice la tecnología de Baron Zemo y de Atman Que la pueden ver después de este video Más que decir ¡Atarle a Atomos! ¡Wakanda por siempre! El Rey Tachala Hijo de Rey Tachaca y de la reina Ramonda nacen en agosto de 1980 La cual crecería en un país muy avanzado Sobre todo siendo de la realeza quien tiene el poder de gobernar todo Wakanda Tachala crecería cuando sería una joven que más tarde sería su pareja Ella se llamaría Nakia ¡El que pareja tan linda! Un día Tachala estaría con Nakia viendo como su papá hablaba con Suri Después del evento que tuvo con su hermano Lo cual ignora el suceso y se encuentra con su hijo Quien habla sobre el futuro como Rey de Wakanda y de Black Panther ¡Ah! Pero necesito la luz Debiste pensar en eso antes de abandonar tu carrera en computación Mientras tanto en un universo paralelo Tachala es cruzado por John Doodota Lo cual Tachala se emocionaría por el viaje que tendría en la galaxia Así convirtiéndose él en Star-Lord Pero como dije es un universo paralelo ¡Excelente! Pero ¿Se acuerdan de Nakia verdad? ¡No! Pues en su adolescencia ella y Tachala fueron pareja Que pues Tachala se congelaba al verla O sea ¿Quién no se congela a ver a su crush? ¡Y qué pareja tan linda! Pero su relación terminaría ya que Tachala tendría cosas que hacer ¡Buuu! Pasan años después y Tachala tendría una hermana menor Quien lo acompañaría en sus próximas aventuras La cual ella tendría un IQ superior al de Tony Stark ¡Ay güey! Tachala entrenaría para conversirse en la próxima Pantela Negra Ya que su jefe se estaría jubilando del manto de Pantela Negra Ya que ese manto se pasa de generación en generación Para los próximos reyes de Wakanda Lo cual nuestro príncipe se pone bien macizo ¡Ahora soy musculasa! Ahora sí Tachala tomaría el manto de Pantela Negra Y estaría ayudando a los pueblos vecinos de Wakanda Y a las tribus de Wakanda Quienes ayudaban a la agricultura y economía del país Pero sin embargo los enemigos llegaban Hasta que Tachala le ponía un alto al régimen de mafiosos nigerianos Lo cual con la ayuda de Nataki Un miembro de los guerreros de la tribu frontaliza los detiene Soy fan de este hombre ¡Aquí! Ya regresando a la mañana Su padre vería como el famoso Tony Stark se revela como Iron Man Lo cual ve a su hijo y le dice que está emocionado por ser un Black Panther Pero después se entera que un grupo de misioneros estaría robando a Vibrani Quienes tenían contacto con Ulises Clau ¡Precioso! ¿Otra vez tú, güey? Al final con la ayuda de Okoye los detienen en Paraguay Tachala le dice a Wakanda y pues sabía su jefe lo que pasó La rifaste, Fernando Pero gracias a sus grandes habilidades Nick Fury lo buscaría para introducirlo a la iniciativa Vengadores ¡Qué genial! ¡Qué genial! Pero aún no estaba claro de ser un vengado Ya que tenía sus propios problemas en Wakanda ¡Beeeee! Esos problemas eran el robo y tráfico de Vibrani en Wakanda Orquestados por Ulises Clau Que duraría hasta 2016 Sí, muchísimo tiempo No, o sea, no Y otra vez ¡Dipombe! 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 ¡Wakanda por siempre! Han pasado 6 años Y pues para calmar las cosas que los héroes del mundo habían hecho después de Incidentenlagos La familia real llega a la ONU para aprobar los acuerdos de Sokovia Pero no es una bomba puesta por el varón Semo está ya haciendo que el hogar se derrumbe Lamentablemente, Reta Chaka fallecería Así Semo culpando a Bucky de atentado ¡Soy tremendo! ¡Soy muy loco! ¡Soy tremendo! ¡Soy eso! Que anteriormente hubiera sido la cronología de Serena para que vayan a verla Y puede irse a un suscribirse feroz ¡Lo haré! Pero en eso T'Challa se encuentra con Natasha Romanoff La cual T'Challa promete eliminar a Barnes por el atentado Lo cual se pone en su traje de Pantera Negra Y va tras Bucky Barnes Pero nuestro capitán América trata de salvar a su amigo Haciendo una persecución por toda Rumania Pero son detenidos por Máquina de Guerra Quien T'Challa se le habla como la Pantera Negra ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Después son deportados hacia Alemania Donde T'Challa se encuentra con Rogers Así hablando sobre su poder de Pantera Negra Ahí llegan los sitios por Avery Ross alias El Hobbit Quien manda a T'Challa a una sala donde puede ver la sesión de Barnes Ahí Natasha Romanoff llega con T'Challa Hablando sobre Barnes Pero al parecer ellos dos estarán siendo fechados por el amor ¡Qué bonito! Si te está gustando este video deja tu like hermano ¡Lo haré! Pero en eso Semo contraría a Barnes para avanzar con su plan maligno Luego los engañadores con el Sharon Carter de T'Challa Trata de detener a Barnes ¡Ay cabrón! Hacen un rollo, si saben, lo detienen Pero eso es esta historia Pero esa es otra historia para otro día Ya que Steve y Barnes habían escapado Romanoff habla con T'Challa para detener a Barnes Y a Rogers en el aeropuerto Lo cual Layo trata de detener a Romanoff Haciendo que T'Challa se emocione por ver una pelea entre ellas dos ¿Por qué me miras con esa cara de mensa? ¡Deja de hablar y pégale! Ya en el aeropuerto el equipo de Aero Man rodea al Capitán América Pero en eso se lleva una batalla brutal en pleno aeropuerto Con los vengadores y héroes de apoyo en la guerra civil ¡Gallín el que se raje! Ya en el momento de atrapar a Rogers y a Barnes Natasha le dispara a T'Challa para dejar de escaparlos Lo cual hace que su relación se rompa Pobre T'Challa, nada más estaba sin usado Mira esto Lisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón T'Challa le avisa a Tony por lo que hizo Nat Y Nat es ahora positiva Pero esa es otra historia que veremos próximamente Pero esa es otra historia para otro día Pero después de esta vez descubre que SEMO fue un fraude Iría a buscar a Rogers y a Barnes Lo cual T'Challa persigui a Iron Man a escondidas Para ir a buscar a Barnes Ya en el momento de llegar con Barnes Se entera que SEMO fue el que hizo el tentado Lo cual T'Challa se entera del suceso T'Challa se encuentra con Alon SEMO Quien SEMO habla de su plan para destruir los vengadores Lo cual T'Challa detiene a SEMO Pues SEMO se trataba de quitar la vida Ahí T'Challa dice que aún tiene que enfrentarse al mundo Soy fan de este hombre Aquí Después de la pelea que tuvo Iron Man con la Catana América Y Bucky T'Challa se encuentra con Rogers y Barnes Y le dice que si dice la ayuda Royal después de entregar a SEMO con Neve de Ross Y sí, T'Challa entrega a SEMO con Neve de Ross Y a lo que sé, T'Challa estaría tranquilo para volver a su hogar Pero en eso venden los problemas familiares ¿Qué? ¡Cálmate, cállate niña! ¡Ibampe! 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 ¡Ibampe por siempre! Una semana después de la guerra civil T'Challa con Okoyi Van a ayudar a la guerra de la tribu del río Nakia Sí, la cruz de Pantera Negra Que anteriormente ya hablé de ella La cual se habló en un grupo de mujeres y jóvenes Que eran manipulados por la mafia en Kenia Y así, nuestro príncipe se congeló ¿De qué estás hablando? Nunca me paralizo Yo... Te paralizaste Ah... ¿Qué pasó? Tomala, papá Tomala, papá Tomala, papá Tomala La coronación Todas las tribus llegan y se reúnen para enfrentarse contra T'Challa Hoy que la tradición de Wakanda para hacer rey Es pelear contra los mejores guerreros de las tribus Oye, ya, párale Sí, fuimos saludos por Shuri Hasta que llega la tribu Jabari con su rey El hombre mono o un baku Y este le propone pelear a T'Challa Lo cual T'Challa se prepara y acepta Y se andan de madrazos Hasta que T'Challa le rompe toda su cara ganándole Bien T'Challa, bien dicho, bro Este muchacho me llena de orgullo T'Challa es dado de nuevo los poderes de la Pantera Negra Y es indicado al plan astral T'Challa se encuentra con su padre en el plan astral Quien le salvan para ser un buen rey de Wakanda En serio, quiero compartir algo contigo Las tres pequeñas frases que te ayudarán en la vida Dándole su bendición para ser un buen rey Y al final es de saber el plan astral emocional y motivado T'Challa, respira Más Lo encontré Lo encontré A mi padre, Shuri Ya después T'Challa habla con su crush Quien le propone que Wakanda sea como otras naciones Pero su compadre Wakanda dice que está chiflada Pero en eso la combinación es interrumpida por Michonne Y le dice que Ulises Klaw está haciendo su desmadre en Corea En lo que T'Challa procede con su hermana la Shuri Y le da la versión actualizada full 4K del estilo de Black Panther El traje legendario de nanotecnología Wakandiana Así probándolo con pataditas Pero en eso también tendría contacto secreto con mi capitán América Para ayudar a Poki para borrar el bistruyano Del soldado de invierno Punto ex T'Challa con Nakia Y Michonne Llegan a Corea del Sur Y se encuentran con una coreana Quien es Plus deja pasar una fiesta privada En un bar con música de Weekend Ahí se encuentran con Bilbo y Stanley Acostando dinero Pero en eso llega el Ulises Klaw Ya que Ross iba a atrapar a Klaw Pero se entienden que los Wakandians estaban ahí en la fiesta Y se lleva una persecución por toda Corea Hasta que al final Klaw se arrestaron Y pues Black Panther quería eliminarlo Pero Klaw se puso de nena La manera siguiente Klaw se interrogó por Ross Ya que la conversación es muy familiar ¿No lo creen? ¿Y qué son los bolsones, precioso? Soy un hobbit de la comarca Pero en eso vendía el momento de que había un Wakandiano con Klaw Pues Klaw se hubiera dado por Killmonger Que en Black Panther era un anillo al igual que el suyo Pero Ross es herido gravemente a lo que es llevado a Wakanda T'Challa se encuentra con su Quien le cuenta la verdad sobre Killmonger Quien le dice que es su primo Pues T'Chaka eliminó a su hermano Dejando solo a Killmonger Quien se volvería un experto en combate Y su nombre verdadero es Nandaka Eso ya se ha visto T'Challa se encuentra con Nakia Y habla sobre Killmonger Hasta que Killmonger llega cara a cara con su primo Retándolo por el perdón Y de paso Klaw fue eliminado por Killmonger Ay wey Y al final T'Challa acepta su reto Y se lleva a una pelea por el trono ¡Holiste madre compa! ¡Fuert! ¡No somos iguales! 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 ¡Ay cabrón! Pero Killmonger lo destierra Haciendo que caiga por las cascadas Creyendo que había fallecido Así ganando el trono de Wakanda Para conquistar otros mundos Pero unos pescadores de la tribu Y a Barry lo rescatan Pero gracias a su madre, hermana, Cruz y el Bilbo Quemó a con el hombre mono Ya que el plan original era vencer a Killmonger Para darle los poderes al héroe y mono Pero le dice que T'Challa está vivo Así que T'Challa se envió de nuevo al plan astral De nuevo en el plan astral T'Challa habla con su padre Quien le perdona lo que pasó hace 24 meses atrás Lo cual T'Chaka vuelve a motivar a su hijo Haciendo lo que él no pudo Cuando gobernaba Wakanda Final T'Challa regresa al final terrenal Y le agradece a Unbaku de su ayuda Ellos conversan a lo que T'Challa le pide Que le olvide a vencer a Killmonger Lo cual Unbaku acepta Y ahora sí Comenzaría la mejor pelea Mientras se preparan para invadir otras naciones T'Challa entra chido Como luchadora de WWE Y se lleva una pelea civil en Wakanda Hasta que Killmonger y Black Panther Caen de las minas de Monty Bashenga Y se lleva una pelea entre primos Hasta que T'Challa vence a Killmonger Killmonger es llevado a la Cuesta del Sol Haciendo la extensión de los mejores nenes del mundo Es bellísimo T'Challa le dice que puede ayudarlo Pero Killmonger se niega Perdonándole el caos que hizo anteriormente Y Killmonger fallece Pero quien sabe si vuelve a la vida Gracias a los universos paralelos Excelente T'Challa afectado por el paso de su primo Junto a Nakia deciden tomar la propuesta de abrir las monedas a Wakanda Que ahí ellos regresan Si T'Challa regresó con su ex Más tarde T'Challa se encuentra con Barnes y con Steve Y pues con la oferta entera que T'Challa hizo a estos dos Después de que Seymour fue atrapado Si se acuerdan, ¿verdad? Si se acuerdan Deciden congelar a Bucky Barnes para curar de su mente los problemas de su lado del invierno Steve le desayuda Él es el que no se preocupe si tratan de venir Ya que Wakanda es de las más chidas naciones de todo el mundo Hasta que T'Challa con Shuri llega a Oakland, California En los antiguos oficios donde vivía Killmonger y su padre Quien con T'Challa Compró todos los licios para abrir la embajada de Wakanda Este T'Challa es un Batman todo riquillo Ahora si todo estaba bien Wakanda Ya que meses después T'Challa va a la 1 en Viana Y si otra vez ahí Va a suceder otra vez Pero así no hay caos Ay que susto Y decide abrir las puertas a Wakanda como lugar para turistear Como Cancún Hasta haciendo un mensaje inédito a Donald Trump y a su muro Y en tiempos de crisis Los sabios construyen puentes Y los necios construyen muros En verdad que digo de ti No obstante T'Challa vería a un grupo de jóvenes de México Y los contrataría para que sean los ingenieros de Wakanda Y gracias a ellos tenemos lo que serían las barreras de Wakanda La rifaste, Fernando Hasta que finalmente logran la viola a Wookiee Barnes con M23 Pero esa es otra historia que llegará al canal Pero esa es otra historia para otro día Ahora Wookiee vivirá bajo las órdenes Hiciéndote de Wakanda Y ahora si no había problema alguno Me alegra saberlo O no ¿Cómo que no? Pues en el mundo se orquestaba una guerra grande Pues Thanos había llegado a la tierra por las quemas en infinito Y el caos había empezado La orden oscura había atacado a Vision y a Wanda anteriormente No obstante se había llegado a una batalla muy grande en Nueva York Pero sin embargo Steve como nomada decide ir a Wakanda para ayudarlos Lo cual T'Challa ofrece ayuda para que te des la gema de la mente de Vision Y a T'Challa iría por más Ya que vendrá una guerra en Wakanda Ahora si viene lo chido Lo cual ellos se preparan T'Challa recibe a los vengadores en Spice Attack Aquí no hacemos esas cosas Boca la cosa a tu madre Lo cual le van a quitar la gema de la mente de Vision Pero en eso llega la orden oscura Otra vez tú wey Y inicia la batalla más grande de todo el mundo Y de Wakanda Al parecer la batalla ya estaba haciendo pérdida Pero en ese momento Thor con los guardianes de la galaxia Llegan y se riflan con la entrada Más tarde llega Thanos Después de vencer al equipo de Spastron En su presente natal Titán Lo cual T'Challa trata de detenerlo Junto a los demás héroes del mundo Pero son derrotados Pero Thanos llega a obtener la gema de la mente Pero en ese momento Thor no logra agarrar en la cabeza A lo que en ese momento Thanos chasquea los dedos El eliminó si al 50% de la vida en el universo Entre ellos a varios wakandianos Y a Black Panther Pero más tarde 5 años después T'Challa y el 50% de la población del universo Regresan desde el blip de Hulk Después del atar con el tiempo Que Batman había hecho T'Challa sale de un portal hecho por Dr. Swish Junto a varios wakandianos Todos juntos para pegar contra Thanos Del año 2014 Unidos Black Panther obtendría el guanterete Por medio de Clint Barton Tratando de evitar los ataques de la armada de Thanos Sin embargo el Bonnie Mau lo acorrala Pero gracias a Spider-Man Ese se lleva el guanterete del infinito T'Challa estaría defendiendo a sus tropas Soy fan de este hombre Aquí Pero sin embargo Tony Stark lograría quitar las gemas a Thanos Haciendo chasquear los dedos El eliminó si a Thanos Iron Man T'Challa junto a Starro Vería como la armada de Thanos Y el mismo Thanos Se agregía en polvo Sin embargo el acto de Tony Stark Haría que todos los héroes Se lamenten de su fallecimiento Más tarde después de la victoria de los héroes T'Challa hace una fiesta en Wakanda Por el acto de Tony Stark Y los Vengadores Más tarde sin embargo Al día siguiente Se hace un funeral a Tony Stark Cuando T'Challa y la familia real Participan Más tarde T'Challa se entera Que Bucky Barnes A ir a escapar a Zemo de prisión Lo cual le envía a Ayo Para arrestar a Zemo Lamentablemente el actor Chavis Boxman Después de una batalla dolorosa Contra el cáncer Color rectal Boxman fallecería en su residencia En Los Ángeles, California El pasado 28 de agosto El mundo entero se quedó en silencio Por la pérdida de un gran actor Pero sin embargo Su alma ya descansa en el reino de Dios Junto a grandes íconos del mundo del cómic Este video va dedicado a la partida del actor Y único rey de Wakanda Chat with Boxman En paz descanse Y Wakanda por siempre Y hasta aquí dijo La clonología de Black Panther A través del MCU Espero que les haya gustado Quiero mandar un saludo A William Defoe A Sol Marcos A Paco Cadena Y a muchos más De mis compañeros de YouTube Un saludo Y antes que nada Los invito a hacer un kiss Donde habrá preguntas De personas que hay Black Panther Del MCU Aquellos que respondan bien Los saludaré En el próximo video Me despido Soy Exité Tico Y que Dios los bendiga hermanos No se rinda ¡Vocando forever! ¡Vocando forever!